A radio, donde se escuchan todas las voces, todas las voces. A partir de este momento comienza... ...cultura en acción. Y hoy se pone en acción. En Abasto Radio TV. Y defendamos la cultura. Vayamos al teatro, vayamos a los recitales, vayamos a ver a los artistas. Porque los artistas, si hacen algo, lo hacen por vos. Y para vos. Y con todo el amor que vos te mereces. Y como dice el Ivo Angéico, que la cultura te sonríe. Sonreíble a la cultura. ¿Qué te hacemos compañía en el día de hoy? En la operación técnica, puesta en el aire, El Fantasma. En la conducción, quien te habla, Martín Enríquez. En la co-conducción, Marisol. Y hoy, una visita, pero de aquella. Carlos Gardel. Con... ¡Ah! Ahí está, qué presentación, eh. No, 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 mentira. Leo Duer. ¿Qué hace de Carlos Gardel? ¿Cómo andás? Hola Martín, hola Marisol. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Leo, Leo. No, Leo. Me confundí, me confundí. Leo, ¿cómo estás? Estás enamorada de Raúl, eso que pasa. No, no es así. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, feliz de estar acá. En este espacio tan importante, tan prestigioso. Así que, bueno, muy contento. Y agradecido que me hayan llamado. Bueno, sí, porque la verdad que una obra que esté 16 meses es, digamos, espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy contentos porque es una obra que arrancamos... Estamos hablando, bueno, del Casamiento de la Rueda. El Casamiento de Carlos Gardel, sí. Que es una obra que estamos dando ahí en el Abasto, en la calle Jean Chabret, 746. Exactamente. Los domingos a las 19. Es verdad, Martín, desde hace 16 meses. Y gracias al público que, bueno, que nos afloja, que sigue y realmente estamos muy contentos, muy contentos. Eso es un pequeño orgullo, ¿no? Felicitaciones, más de un año. Sí, pero además en una plaza como Buenos Aires, que es una de las que más cantidad de horas... El lugar donde están, porque usted dijo la elección, el lugar donde están haciendo este evento, que es el teatro... Es un auditorio, es un teatro, un espacio teatral que se llama Auditorio Benamí, que está en Jean Chabret, 746, y está justo Marisol en frente de la casa de Carlos Gardel. Ah, la casa museo de Carlos Gardel. Sí, sí, sí. Estamos justo enfrente. Y claro, esa es la suerte también, ¿no? Que justa solidad, ¿no? Que... Y sí, es como tenerlo cerca a Gardel. Es como que Gardel trae a la gente. Digamos, ¿no? O sea, yo pasan para allá, ¿vale? Es un poco así. Es un poco así. Así que, bueno, estamos muy felices porque la obra es una obra realmente... Bueno, yo la he escrito hace más de un año y medio, y pensábamos que íbamos a estar dos o tres meses en un cartel, y sinceramente... Y al final... Y sí, porque además... Un éxito. Pero además vienen turistas, vienen mucha gente del interior, gente que se acerca a ver de qué se trata esto del casamiento. Es como Gardel se casó, algunos preguntan, sí, Gardel. Y bueno eso, contanos de qué se trata este evento, cómo es... Es una obra de teatro. Es una obra de teatro. Claro, es un teatro. Es una comedia. Es una comedia. Una comedia musical, bailada, en realidad... Ah, hay bailarines. Hay, claro, hay milongueros, son bailarines de tango. Perfecto. Que en vivo bailan, pero dentro de la trama de la obra. O sea, tiene... No es que se corta la función y se dice, bueno, ahora van a bailar. Claro. Bailan como personajes, dentro de un ámbito, dentro de una historia que se cuenta. Basada en el casamiento de Carlos Gardel. Claro, en realidad es una cuestión, ¿no? Sí, sí. Es decir, esto, si me permiten, les cuento... Sí, 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 era lo que queríamos. De que va la obra. Sí. Es una comedia dramática. Cuando yo oigo el drama, digo que hay humor, amor, momentos de tristeza también. Claro. Momentos de mucha emoción. Y hay tangos cantados en vivo y bailados en vivo también. Esto transcurre, Marisol, en el 1935. En una época en que Gardel era realmente el símbolo, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Es decir, de toda la Argentina en el mundo. Es decir, él triunfaba en Francia, en España, en Estados Unidos. De todos lados. Había filmado películas en Paramount, en Estados Unidos. En Hollywood, ¿no? Y ha hecho las famosas películas que todavía vemos. Sí, sí. Cuesta abajo, El día que me quito. Todas esas películas tan bobas. Yo las sigo escuchando. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Bueno, es lindo porque vos sos joven. Me encanta. Es lindo que continúe, ¿no? Me encantan los tangos y las orquestas. Además... Juan de Dios y Liberto, todas esas tangos conocidas. Bueno, él inventó el tango porque el primer tango fue Mi noche triste y es el primero que lo cantó. Así que claro. Es prácticamente... Es un modelo a seguir. El inventor de un género. Y bueno, si me permitís vuelvo. Sí, vuelve, vuelve. Yo también os voy a leer como la obra. La obra, entonces, transcurre en 1935. Ese es el año de la cúspide, de la fama de Carlos Garriela en todo el mundo. No solo en Buenos Aires, sino en el mundo. A nivel internacional. Absoluto. Absoluto. Y esto transcurre en un pequeño cafetín de los arrabales, de barracas. El cafetín está regenteado casualmente por una mujer muy luchadora que se llama Pucheta. El personaje se llama Pucheta. Es una mujer que había luchado contra un mundo donde el machismo, bueno, prevalecía. Entonces hay que poner un café en esa época siendo mujer. Yo la comparo un poco como personaje con Tita Merelo. Porque viste que Tita Merelo era una figura de mucha garra, mucho empuje. No la... No la para nadie. Y niñas así nomás. No la paraba nadie. Realmente, y ese arrabalera tenía que ver con pelearle a un mundo... Bueno, la realidad del día a día. Sí. La vida que uno vive es así. Es así, es así. Lo que pasa es que a veces uno lo toma de manera más tranquila porque, bueno, si no... O sea, no es todo tan pelearla en dos lados. Pero la vida es así. Exacto. Es pelearla. Y, bueno, esto, en ese lugar que se llama La Milonga, que es el café, se llama La Milonga, regenteado por esta mujer Pucheta, está siempre un hombre ahí que toca el piano, digamos, para los parroquianos, ¿no? Ah. Que se llama Caruso. Es uno de los personajes. ¿Cómo? ¿Cómo Caruso? Claro. Pero es una ironía porque en realidad Caruso era un gran tenor. Sí. Me llamó la atención. Es uno de los personajes. Exacto. Pero Almagro es el emblema... Todos van a preguntar. Claro. Pero Almagro es el emblema del porteño vivillo de aquella época. O sea, digamos, chanta, mentiroso, simpático. Eso es que después, ¿no? Porque el obelisco todavía no había sido construido. Pero que después te venden el obelisco o te venden un buzón. Y era como un pequeño estafador pero muy simpático de manera tal que tampoco es como un delincuente de hoy en día, ¿no? Digamos, es una persona que tiene una característica de simpatía que después se redime por ahí de las trapizondas que comete, ¿no? Claro. Este sería Almagro. Se arrepiente. La historieta, digamos, está basada un poco en Isidoro Cañones o en Avivato, que son personajes, ¿no, Martín? Claro. De esas características, ¿no? Que son simpáticos y son vividores, que son jugadores, que mienten, pero... Y arman historias increíbles, ¿no? Este... Un personaje así lo encarnó Parravicini en una de las películas de esa época. Que era también un porteño vivo, que es simpático, engaña, embauca, pero que en el fondo no te podés enojar con él. Bueno, sucede que una chica jovencita, que es una rica heredera de esa época, de varios apellidos, como se usaba en esa época, llega al cafetín para refugiarse de su propia familia. Ella se escapó de la casa de sus padres porque sus padres querían casarla con un primo muy rico también Claro. Para unir ambas fortunas. ¿Qué sucedía? Como dice ella, que se llama Delfina, esta chica. Dice, no quiero casarme con el vinagre de mi primo. O sea, lo... Claro. No lo amaba. Se usaba eso. No lo amaba. No lo amaba. Entonces se escapa... ¡Como Romeo y Julieta! Digamos, como Romeo y Julieta. Se escapa del lugar, de su casa, y pide refugio en el cafetín de Pucheta porque le habían recomendado ese lugar. Pero este aquí, que ella está enamorada platónicamente de Carlos Gardel. Pero no lo conocía. Es un amor... Claro, platónico. A través, claro, de las películas, de la radio, de las revistas donde estaba la figura de él. Ella estaba enamoradísima. Y ella le... Estaba Almagro ahí presente cuando ella llega al lugar a pedir refugio. Y se muestra como una chica rica. ¿No? Entonces Almagro dice... Ah, pero yo no conozco a Gardel. Yo se lo puedo presentar a usted. Pero a cambio de algún dinerillo, digamos. Entonces él vio el negocio. Ahí está. Él le miente a la chica que conoce a Gardel. A cambio de dinero que le saca a esta misma chica. Que dinero que ella sí tiene. Porque tenía mucho dinero. Entonces el problema es que... ¿A quién pone como Gardel? Porque al verdadero no lo puede presentar. Porque en realidad Almagro no lo conoce. Es una mentira de él. Entonces cae un marginal al café. Porque estas cosas pasan, viste. En el teatro que todo transcurre en un día largo. Y en el mismo lugar, ¿no? Esas cosas mágicas que pasan en el teatro. Exactamente, sí. En las horas del teatro. Entonces cae un oriental. Oriental no de... No, no de chino, coreano, japonés. Sí. Sino de la banda oriental. Un uruguayo, digamos. No sé. Cae ahí en el cafetín. Él se está escapando en realidad de la policía de Montevideo. Porque lo acusan de un crimen que él en realidad cometió. ¿No? Entonces se está escapando. Lo acusan injustamente de un crimen que no cometió. Es un buen tipo. No es un delincuente. Pero se está escapando. Entonces, este... Cuando Almagro pesca, así como pescó a la chica rica que quiere a Gardel. Cuando pesca que este muchacho está escapándose de las autoridades. Le dice, ¿Usted sabe cantar canciones de Gardel? Y le dice, sí. Entonces lo fabrica como un falso Gardel para presentárselo a Delfina. Entonces le inventa a este oriental una falsa personalidad de Gardel. Entonces le dice a Delfina, este es Gardel. Claramente no lo es ni por fisonomía ni por características. Pero a través de las canciones, él le canta a ella canciones de Gardel. Y en realidad se va dando una historia de amor entre ellos muy interesante. Porque lo que se plantea en la obra, Marisol, es... Esta chica se enamoró de este hombre. O de Gardel. De carne y hueso que está ahí. Que ella lo ve, lo palpa, lo escucha, lo mira. Y es mirado por él. Es mirada por él. O realmente sigue enamorada de aquel arquetipo imaginario que es Gardel. Entonces, eso es una de las dicotomías. Claro. Eso no se sabe. Hasta que no veas la obra, no se sabe. Que plantea la obra. Claro. Es interesante. Sí, sí. Es un planteo realmente que tiene que ver con la realidad también. Porque viste, cuando uno se enamora. Se enamora de la persona real o de quien imagina que es la persona. Sí, es como una mezcla. Viste que todos idealizamos, ¿no? Sí, claro. Ay, yo la adoro, es así, es perfecto. Suponte un hombre. O una mujer, no, es el hombre de mi vida. Y por ahí termina resultando mal, ¿viste? No es la persona que uno cree que es. Claro. Entonces, está planteado eso en la obra a través de las canciones. Se canta canciones clásicas de Gardel. El día que me quieras. Volver. Caminito. Ah, las más famosas. Sí. Y se va armando una trama que, obviamente, se plantea un problema cuando muere el verdadero Gardel y se difunde en todos lados. Es un terremoto en todo el país y en el mundo, la muerte de Gardel. Pero esta chica se entera de que su novio, digamos, su nuevo novio se murió. Y ahí se plantea el problema. Qué pasa con este oriental que hace Gardel después de la muerte de Gardel. Y ahí se plantea el tema del engaño, el tema del dolor, de la ruptura. Claro. En fin. Y la obra transita por momentos de humor desopilante. Se cuenta esta historia de amor, este desencuentro, esta situación de engaño. Y, bueno, el desenlace no te lo puedo contar porque en el medio también hay una parejita bailarina. Hay que ir a verla. 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 Contanos cómo el que hace Almagro tuvo una tradición también, ¿no? Sí, sí. Es un actor que actúa en varias películas. El abrazo partido, una serie de películas importantes. Él se llama Eduardo Bibuto. Si querés nombrarle el elenco a todos los que participan en el elenco. Bueno, ya que empezamos por Almagro, él es el que arma toda la trama del engaño. A esta chica millonaria para venderle a un falso Gardel. Sí. Pero con mucha simpatía. Es un hombre que todo el tiempo está haciendo chistes. Y realmente al público le gusta mucho porque lo sabe ir todo el tiempo. Es un personaje muy carismático. El actor se llama, insisto, Eduardo Bibuto. Ha trabajado bastante en televisión, en varias películas argentinas. Y también en teatro. Una de las obras que hizo él fue, hoy Dios mío. Que después hizo Juan Leirado con Telma Viral en el teatro comercial. Y él lo había hecho también en el teatro Ander. Y es una historia fantástica esa obra. Y él hizo de Dios. O sea, encarnó a Dios. Miado. Es un trabajo casi imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo encarnar a Dios en una obra de teatro. Es casi imposible. Después actuó en una obra que yo también escribí. Que hicimos juntos, que se llama Éramos tan cómicos. Que son dos actores viejos. Tipo Elmero y Porcel. Como si hubieran sobrevivido a Elmero y Porcel. Viado. Y hubieran estado en el mismo geriátrico. Y se pelean todo el tiempo, ¿no? Se hablan por resquimores de situaciones que les pasaron, ¿no? Sí. Más que nada por una mujer. Este. Y después viene un productor. Y lo descubre. Que está en un geriátrico. Y el productor estaba lleno de deudas. Y lo querían matar. Porque no pagaban las deudas. Lo sacaron y lo querían matar, en serio. Entonces él después cae en el geriátrico. Y dice, no, porque voy a hacer una película fantástica. Con estos dos hombres. Que vuelven al estrellato, etcétera, etcétera. Y los saca de ese olvido, ¿no? Claro. Es como que en la ficción los habían olvidado por viejos ya, ¿no? Por no actuar más. Este. Bueno, esa era una trama fantástica. Yo actué con él también. Y se dio una cosa muy linda. Porque se peleaban. Después se daba esa situación ambivalente. Que también se amigaban. Porque se querían. Hubo un entredicho histórico de por qué había pasado algo muy puntual. Y bueno, después se dilucida sobre el final de la obra. Y hay un final muy, muy sentimental, muy lindo. Pero realmente Eduardo es un hombre muy, muy talentoso, ¿no? Este. Hace poco hizo una propaganda de Movistar. Que era. Miegos. Bueno, perdón por nombrar una empresa. No, no, está bien, está bien. Este. Después paso a no me acordar. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que Whatsappear, algo así. Hablaba de Whatsappear. Ajá. Este. También hacen muchas publicidades en televisión. Bien. Y después. Sí, quienes están más en el elenco. En el elenco. En el elenco. Bueno. Estoy yo también. Te voy a decirlo. Sí. El genio. El genio. No, no. Encarno a lo dental. Que se llama. Agustín. Agustín Pereira. Sí, sí, sí. Este. Y es esta persona que se escapa. Y lo obligan. Lo obligan a hacer como un falso guardel. Sí. Engañando a esta chica. De la cual después él se enamora. Sí. Entonces es una situación muy entrañable. Sí, sí. Muy, muy, muy linda. ¿No? Una historia de equívocos. Muy linda. Este. Y. Después está Inés Grimland. Que es. Bueno, en este momento ella está haciendo otra obra. Sí, está. Por ahí está la. Que se llama Carmen. Quería vivir. Sí, vino. El lunes. Así que bueno. Ya los aficionados de la radio la conocen. Sí, sí. Ella es una actriz. Es. Que además es una gran narradora oral. Lo que se dice vulgarmente. Una mujer que cuenta cuentos. Este. Pero bueno. Yo le. Trabajé más la beta de actriz. Y hace pucheta. O sea. De la dueña. Y canta muy bien, eh. Canta. Canta una. Canta una. Canta una. Canta una. Canta una. Con mucha prestancia. Con mucha. Se parece realmente a Tita Marello. Ah. En cuanto a la. Mira que bueno. A la forma de actuar. Y a la forma de. De decir. En cuanto a que es una persona. Popular. No. Esas mujeres. Aguerridas. Y hace un personaje muy lindo. Como pucheta. Como la dueña. Del lugar. De la. De la milonga. Del cafetín. Y tenemos a Pau Di Pert. Pau Di Pert. Es una gran actriz. Es cantante. Y es. Ella es profesora de teatro. En este momento. Está dando clases. De teatro para chicos. Y bueno. Hace de Delfina. Que es la. Digamos. El personaje romántico. Femenino. Esta chica. Enamorada de Gardel. Que se escapa de la casa. Para que los padres. No la casen. Con un primo. Que no ama. Este. Y que después. Cree que este hombre. Que le presentan. Es Gardel. Y después descubre. Que no lo es. Y se ve una situación. Muy hermosa. En el sentido de. Se plantea. Muy bien. El romance. El amor. Y la gente. Se engancha mucho. Con eso. Si. Y Pau. Realmente. Es una actriz. Muy buena. Muy bien. Le llega mucho. Al público. El sentimiento. De ella. Este. Y también tenemos. Bueno. Los. 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 Con. Ingrid. resucites. Una cosa fantástica. Eso está bueno. Ella es muy buena bailarina. Y también actúa. Hace el personaje de Peveta. Que es una chica joven. Que con el novio. Claro. Concursan. En. El concurso. Valga la redundancia. de Radio Stentor. Que es una radio emblemática. De esa época. Este. Que hace una especie de concurso. De los nuevos valores. Que sería. Eh. Un concurso de baile. Eh. Parecido a los nuevos. Los valores del tango. Sería. Claro. Después. En realidad estaba basado. El título en eso. Ah. ¿Lo basaron en el programa? Eh. El nombre. El nombre. El nombre. El nombre del concurso. Claro. Lo basamos. A mí me encanta. En grandes valores del tango. Pero ellos dos concursan. El novio se llama. El choclo. Ah. El choclo lo hace. Santiago Maroro. Que es también. Un bailarín. Pero sublime. Vale muy bien lo todo. Los dos. Eh. Para vos que te gusta el tango. Marisol. Sí. Los dos le sacan viruta al piso. ¿Viste? Uh. Es porque la gastan. Y por lo menos. Estos parece que vuelan. Parece que no están. Efectivamente. Y es más. Vos decís. Que ya terminaron. Uh. Quiero que bailen más. Y sí. La parte con el vestuario que usan en el tango. Tan elegante. Sí. Los zapatos. Las mujeres. Los hombres también. Siempre todo elegante. Sí. Baila en salón. Siempre llamó la atención. Sí. Igual. Te comento. En la obra. En la obra. Sí. No están vestidos como de bailarines actuales. Como están vestidos. Están vestidos de época. Ah. De época. Sí. Pero aparte son chicos jóvenes. Muy lindos los dos. Y hacen magia. Claro. Hacen magia. ¿No? Sí. Hacen magia. La verdad que sí. Hay que ir a verlo. Y la verdad que. Hay que ir a verlo. Yo doy clases de teatro también. Algunas alumnas. El otro día una alumna mía. Este. Que vino a ver la obra. Dijo. Después de verlos bailar. Voy a aprender tango. Voy a aprender tango. Voy a aprender tango. Te motiva. Claro. La movió. La impulsó a aprender tango. Porque le gustó tanto lo que era. Y tengo una pregunta. Sí. Cuando bailan. Sí. Los tipos de baile. De tango. Porque dice que está la milonga. El paso básico. Sí. ¿Cuáles son los que más bailan? No. Ellos hacen claramente milonga. Milonga. Ah. Lo que se toca es milonga. Y bueno. No dejo de mencionar. Al profesor Alberto Levi. Que es quien hace el caruso. Que es este pianista. Eugenio. Realmente. La música. La verdad que toca muy bien. Él es profesor. Claro. De música. Él. Integra el dúo. Épocas. Con otro especialista. Que. Especialista. El. El compañero de él. Toca la flauta. Sí. Y realmente hacen. Recitales. Muy. Muy. Importantes. Por todo el país. Y. Realmente. Él tiene una. Un virtuosismo. Que al tocar el piano. Vos sentís que. No sé. Es una orquesta. Te da claramente. Porque tiene unos dedos. Eh. Prodigiosos. Realmente. Sí. Sí. Pero no puede ser un piano solo. Parecen varios. Y él nos acompaña. Cuando cantamos. Claro. Y cuando los chicos bailan. Y. Y vos me dijiste que. Acá me nombraste a Ingrid. A Santiago. Hay algún más. Hay algún bailarín más. No. Son esos dos. Es una pareja. Es una pareja. Eh. Por lo. Por el momento. Se ha venido a bailar también. Sebastián Pereira. Ah. En otro momento. Estaban también. Este. Adrián de Gregorio. Sí. Y. Romina Cides. Que. Fueron campeones. Sí. Sí. Me suena. Porque. Campeones de tango. Atenta. Atenta. A los festivales. Estos mundiales. En la importancia del tango. Fue. Sí. No fueron los campeones del mundo. Pero. Fueron campeones del tango. En uno de los tantos. Porque hay varios. Sí. Hay un montón. Este. Viste que no hay un solo. Sí. En distintos lugares. Claro. Pero. Eh. Y lo que tiene la obra. También. Aunque parezca una. Una cosa rara. Sí. Actúa Carlos Gardel. El verdadero. ¿De qué forma? De esa. A través de las películas. Porque tiene partes. Que proyectamos. De él. Cuando se inicia la obra. En otros momentos. Y él está. Integrado. A la historia. O sea. No es que. De repente. Vos decís. Esto no tiene nada que ver. Tiene que ver con la trama. Aparece Carlos Gardel. En películas. Y su voz en la radio. Ah. Contando cosas. En una entrevista. Entonces. Vos sentís. Más allá. De que estamos. Enfrente. De la casa de Carlos Gardel. La que le regaló. A su madre. Ahí en el abasto. Este. Vos sentís. Que Gardel está ahí. Claro. Es una magia. Medio extraña. Que él es un actor más. Claro. Uno siente que está. Como se lo nombra. Es algo. Muy fuerte. Sinceramente. Eh. Que la forma. En que se armó. Toda la trama. De la historia. Y. Y los matices. Hace que vos sientas. Cuando ves la obra. Que Gardel está ahí. Y lo naturalizás. Claro. Viste. Claro. Es algo muy. Muy. Muy lindo. Realmente muy lindo. Y hemos hecho intervenciones. De cantantes muy famosos. Como El Mundo Rivero. El hijo de El Mundo Rivero. Este. En una ocasión. Vino como invitado. Y él hizo. Eh. Un paso. Con nosotros. Como que era. El padre. ¿No? El Mundo Rivero. Y que cantaba. Cantó. Tiempos viejos. El tango Tiempos viejos. Te acordás hermano. Que tiempos aquellos. Si. Y quedó tan lindo. La gente. La verdad que lo va a hacer. Si. Si. Me fascina. Si. Yo la vi dos veces. La vi una vez. La vi dos veces. La segunda de ayer. Y dije. Hay cosas nuevas. Quiere volver a ver. Siempre hay cosas nuevas. Siempre. Lo vas a ver distinto. Y. ¿Cómo se ocurrieron esos cambios? Cómo. El tema es así. Bueno. Yo tengo la. El privilegio. De ser el autor. Y el director. Entonces. Los cambios que quieran. Para que decís. Así la gente. Viene de vuelta. La que ya lo vio. Lo viene de vuelta. Y viene otra cosa. No. Tiene que ver Martín. Con una evolución. Ajá. Es decir. La obra. Fue. Perfeccionándose. Ajá. A medida que la fuimos dando. Sí. Tantas funciones. Claro. Una cantidad constante. Lógico. Y sí. Entonces. Claro. No. Dieciséis meses. Dieciséis meses. Sí, sí. Es mucho. Es mucha cantidad de funciones. Entonces. Fuimos como. Este. Aceitando. Y. Y. Adquiriendo. Nuevos. Entonces. Le encontramos. Nuevas facetas. Claro. Este. A la obra. ¿Vos te diste cuenta? O algún actor. No. Por ejemplo. Hay una parte en que se canta. Volver. Que tiene que ver con un momento en que el personaje este del oriental. Regresa. Después de un fracaso sentimental. Claro. Con Delfina. Con esta chica. Vuelve después de un tiempo. Y llega. Y canta. Volver. Y eso siempre existió. O sea. En la función que habrás visto vos en la primera. Estaba la canción. Volver. Sí, sí, sí. Pero una vez. Se dio. Que el público. Empezó a cantar. Volver. Conmigo. Se dio espontáneamente. Claro. Entonces. A partir de ahí. Lo adquirimos. Sí. Como. Como. Un cambio. Permanente en la obra. Claro. Cuando se canta. Volver. Cantamos todos. Claro. Es decir. Y el personaje. Desde su sufrimiento. Le dice. Conmigo. Conmigo. Es decir. No lo dice como si fuera un recital. Eh. Canten conmigo. No. Lo dice desde el personaje. Sufriendo. Y con una voz. Desde el personaje. Conmigo. Y la gente. Se prende y canta. Y se emociona. Y es muy lindo. Eh. Una vez vino. La mamá. De una actriz. Eh. Que. Que hizo la suplencia. Digamos. De Inés. Que estaba. Trabajando. En el exterior. Entonces. Eh. La suplió. Otra actriz. Que tiene la mamá viva. De 93 años. Ah. Vino la mamá. Sí. Cada vez que nosotros cantábamos. Ella cantaba. Desde su obstáculo. Acompañada. Qué lindo. Claro. Porque en esos tiempos. Fue tan emocionante. A la edad que tiene ella. Exacto. Es la época de baile de salón. Que se iba a la. Se bailaba con las orquestas. Exacto. Exacto. Pero además. Las famosas orquestas. Y además. Conocía a Marisol. Todos los temas. Claro. Lógico. Así fue una cosa mágica. Tiene que ver con eso. Cómo se fue aceitando. Cómo hay cambios que a veces son. Martín. Casuales. Pero nosotros vemos que quedó bien. Entonces. Hacemos la adaptación. Bueno. Ahora quedó esto. Pero tiene que ver. No con una improvisación. Poco seria. Sino como producto. De verlo. En el campo. Digamos. Lógico. En la misma función. Vemos. Que ese gag. Ese diálogo nuevo. O incorporar a la gente cantando. Le gusta más. Al público. Sí. Entonces lo dejamos. Porque lo vimos en vivo. Que funcionó. Así que quedó como un cambio. Permanente. Eso es lo lindo. Y al final también estuvo. Fue diferente al que vi. Primero. Y quedó mucho más emocionante. ¿No? Sí. Sí. Realmente. Es que está muy, muy emocionante. Realmente. No podemos revelar al final. No, no, no. Tiene que ir a. Es muy emocionante. Tiene que ir a la obra. Domingo. Recordanos otra vez. Los días que están. Domingo. Estamos. Los domingos. A las 19 horas. En pleno abasto. Una cuadra y media del shopping. Ah. Una cuadra y media. Del abasto. Que es la calle. Jean Jaures. Sí. 746. Casi esquina Tucumán. Perfecto. Ven a mí. Se llama el lugar. El auditorio ven a mí. El auditorio ven a mí. Frente a la casa de Carlos Gardel. Exacto. Y vas y ves el casamiento de Carlos. Capaz que se casa después alguien ahí con alguna chica. También sale casándose con otra. Con una pared. Seguramente. El casamiento está. El casamiento está. El casamiento está. No podemos decir más. Después tenemos quién. Hacemos otra versión de yo me quiero casar y usted. Claro. Yo quería hacer una aclaración. Si. 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 Este domingo. Si. Por razones obvias. El día del padre. Etc. Vamos a descansar. Este domingo no van a estar. Del elenco también honra a sus padres. Si. Los que están vivos. Los que tienen vivos. Los que no tienen vivos. Claro. Que lo recuerden. Y retomamos el 24 de junio. Retoman el 24. Claro. Que es justamente el aniversario de la muerte. De la muerte. Claro. Así que es un. Vamos a hacer una función muy, muy especial. Como. Se decía antes. Vamos a tirar la casa con la ventana. Exactamente. Es decir. Va a ser una fiesta realmente. Y después. Una vez que. Ustedes tienen el flyer seguramente. Sí. O alguna invitación. Se los compartimos. Sí. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Nos dejas y. Te los compartimos ambos. Por supuesto. Contanos. Esta fue la última obra que hiciste. Pero hiciste obras anteriores. Hice varias obras. Varias obras. Sí. Como director. Como actor. Como autor. Este. Bueno. Hice. Por ejemplo. Una obra que. Una obra que se llama. Emet 76. Ajá. Que tiene que ver con. Gente del secundario. Ah. Se reencuentra. Cuarenta años después. Que egresaron en la época. Del gobierno militar. Digamos. Qué bueno. Estaban terminando de estudiar. Un momento. Difícil del país. Otra época. Y. Se reencuentran. Y hacen un balance. De cómo le fue a cada uno. Y ahí aparecen todas las pasiones. Qué linda. Los que triunfaron. Los que perdieron sus sueños. Los que aún mantienen los sueños. Los amores cruzados. ¿No? Claro. Es decir. Es una historia muy linda. Realmente muy linda. Y pensé repetir alguna de esas obras. Eh. La otra que hice. Fue la que te mencioné. Que éramos tan cómicos. Que a veces me la piden. Este. Y hay otra obra. Que estuvo. Puedes tener. El año pasado. Que está ahí en la. La. La gatera. En la gatera. Que se llama. Nunca pierdas la esperanza. Que es una historia. Que es una historia. Es muy fuerte la historia. Porque transcurre en una fábrica. Uh-huh. Eh. Que comenzó. Viste. Un inmigrante italiano. En los años cincuenta. Ya. Supuestamente una fábrica. Tipo Siam. Sí. La reparadora. Ay. Con las heladeras. Lo que fue. Claro. En esa época. Y que después. Bueno. La funda. La funda. Un inmigrante italiano. Con mucho coraje. Sí. Todos esos sueños. De época. Digamos. De una Argentina. Este. Con futuro. Y. Después. Lo suceden los hijos. Y los hijos se pelean. Entre sí. ¿No? A ver quién es el mejor. De los dos. Quién es. Más hijos. Porque encima son hermanastros. Es decir. Pertenecen a distintas madres. Y. Y. Reciclan la fábrica. O sea. Empiezan a fabricar computadoras. Pero entran crisis económicas. Tantas crisis que tiene nuestro país. Económicas. Que repercuten en la fábrica. Empiezan a no pagar sueldos. Entonces los empleados empiezan a tener problemas. Digamos. Este. Y. Y se. De. Igual se trabaja con mucho humor. Hay momentos de mucho humor. Pese a. Está bueno. Y hay una venganza también. Que tiene una. Eh. Periodista. Cuyos padres fueron víctimas. Del padre. De estos individuos. Que son los actuales empresarios. Es decir. Una situación. Una historia. Y ella se quiere vengar. En los hijos. Y ella es periodista. Tiene los medios. Este. Como para. Y se venga. Eh. Y hay una situación. Pero es extraordinaria. Qué linda. Muy muy linda. Muy linda. Esa está. Bueno. Ahí. Pero. No sé. Antes del fin de año. Pero entonces hay que tener cuidado con los periodistas. Bueno. No sé si ustedes tienen venganzas pendientes o no. Yo no. Por lo menos yo no. Ahora cuéntame. Esta obra. Esta obra que vos decís. Dijiste de. ¿Cómo es? Nunca pierda la esperanza. Nunca pierda la esperanza. Sí. Ahora estás ensayando. Estás en eso. Eh. Bueno. Estamos en la etapa del casting. Ah. En la etapa del casting. Ah. También están haciendo casting. Claro. Sí. Para ver. Hay que hacer casting. Sí. Y a veces. Sí. A veces yo tengo actores fetiches. Uno de ellos es Eduardo. El que hace. El Magro. Claro. Eso lo hizo ahí directamente. Te dijiste. Vos estás para el Magro. Claro. Sí. Es que en realidad la escribí. Escribí el personaje pensando en él. Ajá. Después hay otra historia. Que nunca estrené. Que se parece a esta. Pero en realidad es diferente. Se llama. La última novia de Gardel. Ah. Mirá. Mirá. Es una historia extraordinaria. Porque. Eh. En realidad. El verdadero Gardel. Sí. Estuvo de novio con una chica. Que es la protagonista. Es otra historia. Sí. 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 Este. de. De. Muy serio de salud. De. De gente del elenco. Y la suspendí. Ajá. Y después planteé esta otra. Y dice. Esta otra que no tiene nada que ver. Como verán. Yo soy admirador de Gardel. Sí. Por eso escribo. Se nota. No necesito. Para nada. No. Por eso. Pero. Lo lindo. Y ya. Ojalá algún día lo comprueben. Es una historia distinta. Sí. Son distintas. No. Pero si tiene que dar esa obra entonces. Sí. Después hay otra historia también. Martín y Marisol. Que se llama. Casa llena. Pareja vacía. Es una historia. Linda historia. Que transcurre en un pueblo de provincias. Puente de Mercedes. Son similares los pueblos de la. De nuestras provincias. Este. Y. Bueno. Es la vida de. De una familia. Donde hay un ferretero. Con la casa. La. La empresa familiar. Sí. Sí. Y hay una crisis ahí en el matrimonio. Porque él casualmente había estado de novio. Con la cuñada. Ah. Antes de que sea la cuñada. O sea. Salió. Con una. De las dos hermanas. Claro. Y se quedó con la otra hermana. Ella lo dejó. Se vino a estudiar a Buenos Aires. Quedó la otra hermana en el pueblo. Y se casa con la otra hermana. Claro. Pero este aquí. Que viene la hermana de nuevo. Cuando fallecieron los padres. Y se da una situación complicada. Con el. Ex novio. Ya está. Actual cuñado. Y sí. Se le pasa. Y se da una situación medio sopilante. Porque el. El. El hijo. De la. De. Tienen un hijo único. Pero se va a estudiar a Colombia. Entonces. Este. Queda la habitación. Estamos hablando de casas grandes. ¿No? De. De pueblo. Queda vacía. Entonces. Entonces. Un montón de. Oportunistas. Sí. Quieren utilizar. Esa. Esa habitación. Entonces. Van transitando. A ver si pueden meterse. De una forma o de otra. Y se van a ver. Es una comedia. Está muy buena. Sí. Y es muy lindo. Y en el medio está la historia del matrimonio. Que tienen la crisis. Que pasa. Que deja de pasar. Si. 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 Si hay algún actor que está. Que. Sin trabajo. Y quiere. Pertenecer en. En tu elenco. De esta obra. Que estás pidiendo casting. ¿Cómo tiene que comunicarse con vos? Bueno. Este. Me. Me tienen que enviar. O un. Mensaje por Facebook. Yo estoy en. Eh. Como Leo Duber en Facebook. Me mandan un mensaje. Privado. Y se comunican. O. Este. Les puedo dejar mi celular. Que es. Quince. Cinco. Cuatro. Uno. Cuatro veces cuatro. Cinco. Si no lo digo así. Siempre nos comemos un cuatro. Claro. O sea. Por eso digo cuatro veces cuatro. Parece raro. Claro. Si no. Está bien. Vale. Perfecto. Si la gente se. Este. Este. Tementas clases de teatro. Están pagando clases de teatro. Este. Para adultos. Para adultos. En este momento tengo cuatro cursos. O sea. Que tengo para divertirme. Bien. Y estamos por abrir dos más. Opa. Estos. ¿Dónde es? Bueno. Tenemos. Estos. En el espacio ukelele. Que queda en serrano. Cinco. Ocho. Siete. Sí. Es serrano casi. Vera. O sea. Por decir. Más rápidamente. Corrientes y serrano. A media cuadra de ahí. Sería el Subteve. La estación. Malavia. Ah. Sí. O Valdopulies en Malavia. Este. Eh. Y. Eh. También. Vamos a estar. En un espacio. Eh. Que se llama La Reforma. Que está en la calle Bilingus. Cerca de Medrano y Corrientes. También. Eh. Porque estamos también haciendo talleres de humor. Con Cristina Wargon. Qué lindo. Es una escritora. Periodista. Una referente realmente. Ella escribió en la famosa revista Humor. Sí. No sé. A jugar. Eh. A jugar. Este. Bueno. Y ella. Ella y yo damos talleres de humor también. Yo obviamente que voy desde la parte actoral. Y ella un poco la teoría. La teoría claro. Desde la escritura. Desde el estudio. Es como decir un cuento. Todo eso. Exacto. Y. Mucha gente se acerca. Algunos son aficionados. O sea. Que les gusta el tema. Otros son actores. Estataperos. Humoristas. Este. Para el taller de humor. Eh. Pues estamos abriendo uno nuevo. Eh. Que abre en julio. Se pueden. Eh. Fijar en la. Eh. Página de Cristina. Huargon. Cristina Huargon. W. A. R. G. O. N. Ah. Y. Bueno. Ahí están todos los datos. Hay otros datos para el taller. Si. Porque yo no quiero monopolizar todo. Derivo algo en ella. Viste. Si. 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 No lo puedo hacer todo. No. Después no pasas lo que falte. Claro. Claro. Pero realmente se arman equipos muy lindos. Porque. Eh. Vieron chicos que el teatro es. Terapéutica. Ahí ya tienen los espacios. Eh. El número. Así que se pueden comunicar tranquilamente con vos. Y. Para aquellas personas que no te conocen. ¿Cómo empezaste el teatro? O el teatro. O el teatro. ¿Cómo se encontraste con el teatro? Vos con el teatro. O el teatro con vos. ¿Cómo es? No. Yo ya de chiquito. Este. Estaba en obras escolares. Cantando. Nos poníamos. Actuaba. Dice. Mamá. A ti me duele la panza. No. Esa es otra canción. Pero viste. Eh. En las fiestas escolares. Claro. Las de 25 de mayo. 9 de julio. Siempre me. Sí. Me llamaban para actuar. Y vos querías ir. ¿Quién va? Y como cantaba más o menos bien también. Me hacían cantar. Una vez me acuerdo que. Había. Éramos tres los mejores alumnos. Yo era creo. El segundo. El tercero. ¿No? Sí. Pero le tocaba actuar al mejor de todos. Sí. Era una musical. Y no actuaba bien. No cantaba bien. Entonces él actuaba. Pero en la parte de canciones. Él movía la boca. Y yo de la otra vez cantaba. Entonces. Fue algo muy gracioso. Ya de chiquito. Viste. Después bueno. Estudié. Estudié con Ricardo Pasano. Sí. Bueno. Con muchos. Este. Grandes maestros. Te metes en secundario. Y ahí empecé a estudiar. Sí. Sí. Pero además hice la carrera. Porque además soy abogado. Es decir. Hice varios trabajos para él. Sí. 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 O sea que tú. No tuviste problema cuando dijiste. Mamá. Voy a estudiar teatro. No. No. No solo. Así que bueno. Es una historia. Yo me pasa Martín. Soy un poco. Inquieto. Sí. No me quedo con una sola cosa. Exactamente. Y tratas de hacer las cosas no tan mal. Este. Pero y sale. Viste. A la gente le gusta. Y bueno. ¿Vos que sos abogado hiciste alguna obra que hable sobre las leyes y que de abogados así como? No. 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 Casualmente no. Casualmente no. Es buena la pregunta. Es buen periodista. Es buen periodista. Sos buen periodista. Porque nadie me hizo esa pregunta. Ni fan ni mal. Mandelbaum. Mirá lo que te digo. Mirá vos. Viste. Así que estupendo. No. Me dejaste pensar. No. Ya. Ya me está pensando. No. Habrás hecho de bomberos. Habrás hecho de Garrel. Sí. Habrás hecho, no sé, de actores porque sos actor. Sí. Pero no hiciste de tu profesión. Es verdad. Nunca hiciste. Nunca hiciste la pelea de un juez y un abogado. Jamás. Nada. Jamás. Y has estado con unas cuantas peleas de juez y abogado. Será porque estoy saturado. Son áreas distintas. Quiere decir que ¿en qué tiempo estudiaste abogacía? ¿En qué tiempo? Leo. ¿Cuántos años me llevó? No. No. ¿En qué año fue que estudiaste? En los ochenta. Ah. O sea, en el setenta y ochenta. ¿En la UBA? En la UBA, sí. Yo terminé en el ochenta. Una de las mejores universidades. Ahora salió que es a nivel mundial. Volvió. Volvió. La UBA con Belarga. No la UBA con Belarga. No la UBA con Belarga. UBA con Belarga. Dije. Universidad de Buenos Aires. La formación es exigente. Realmente es muy exigente. Sí, sí. Quiero decirles algo. Sí, sí, sí. Todo lo que quiero. Quiero decir algo. El teatro. Sí. Es catártico. Y en un mundo tan difícil. Como el que vivimos todos cotidianamente. Que estamos nerviosos. Nosotros en nuestra ciudad. Yo amo Buenos Aires. Sí. Por eso le escribo a Buenos Aires. Pero. Reconozco. Que estamos nerviosos. Caraculicos. Sí. Estresados. En general no nos tratamos bien. Hablo del tránsito. De un empleado. Aunque sea un empleado de banco. De cualquier. Un supermercado. Estamos nerviosos. Y digo. El teatro. Como espectáculo. Calma. Nos hace soñar. Nos hace cambiar. Claro. Y vemos en vivo. Algo distinto. Y los estudian teatro también. Que hay mucha gente estudiando en la ciudad. Este. Es como. Un cable a tierra. Como algo sano. A punto tal. Que por ejemplo. A veces nos pasa como actores. Que estamos con una tos. Imposible de parar. O estamos roncos. Y sin embargo. Como hacemos. Cuando nos subimos al escenario. Se nos va eso. Es verdad. Es verdad. Ese malestar. Se nos va. Sí. Después cuando volvemos. Terminó función. Lamentablemente. Muchas veces. Vuelve. Vuelve. Pero quiero decir. Es algo tan bueno. Tan bueno. Que le pido a la gente. Que nos pueda estar escuchando. O viendo por internet. Realmente. Que no dejen. De participar de la ficción. Es decir. Que vayan a ver teatro. O que vayan a ver cine. Que no dejen de soñar. Que no dejen de. Exactamente. De escaparse un poquito. Al menos. De un mundo que cotidianamente es hostil. Hay que cargarse de energía. Sí. Yo siempre digo. ¿No? Que. Yendo al teatro. Es como que te olvidás. Esa. 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 Dolor. Que vos tenés. Por lo que estás viviendo en el país. En tu pareja. Lo que sea. Te olvidás un poco. Exacto. Dejá de ver noticiero. Dejá de ver una película dramática. Y. Andá al teatro. Porque capaz que esa película la viste diez veces. ¿Ya? Andá a volver una obra nueva de teatro. Y ayudá a los actores que están haciendo este teatro independiente. Claro. Claro. Que no te van a cobrar cuatro lucas como supera Susana Jiménez. No. Que ve tranquilo. Que van a te guardar. ¿Qué te van a cobrar? 150 pesos. 200 pesos una entrada. Claro. Es una pizza. Claro. Está bien. Bueno. Es un buen punto de vista. Es un buen punto de vista. Escuchame. Capaz que una. Este. Comés tres pizzas por semana. Ahora. Comés dos pizzas por semana. Y vas a ir al teatro. Y no engordarse. Sí. Y encima. Y encima de eso. No solo el colesterol. Ahí está. Y el noticiero. Hace mal. Entonces anda al teatro. Que te hace mucho mejor. Sí. Porque el teatro. Entre las luces. O sea. No solamente. Están los actores. Están los que hacen. Manejan las luces. La música. Que eso también es. Ayuda. A la obra. A la obra. Para que. Tenga otra vida. ¿No? Sí. 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 No sería. Una obra. Es cierto. Todos tienen su tarea. Sí. Sí. Esto es un sueño programado. Es fantástico. Muy lindo. Es muy lindo. Hay que ir al teatro. Hay que ir a ver el arte. Lo que sea arte. Hay que ser una exposición. Salir de tu casa. Para despejarte un poco a la mente. Sí. Hoy vas a ver el teatro. Mañana vas a ver una película. Pasado vas a ver una exposición de cuadros. Pasado vas a ver un recital. Y estás ayudando a los artistas. Sí. Pero no solo como ayuda. Que está bien lo que decís. Apoyando. Además. Hace bien al que va. Claro. Lógico. No, no. Ayudar en el sentido de que viste. Estás apoyando. Apoyar el arte. Porque el arte vos fíjate. ¿Cuántos centros culturales están desapareciendo? Porque la gente no va. Sí. Y ese centro cultural a otra gente le hace falta. Entonces ayudemos a que esos centros culturales estén ahí. Es cierto. Es cierto. Ya han cerrado en este año 94 centros culturales. 94. Porque encima el problema es. Que me han mandado a mí una carta de amigos actores. Que el pro teatro no le da más de lo que le da. Le da menos que el año pasado. Claro. La ayuda del pro teatro. Claro. Entonces la luz. Una sala. Tiene pagar luz. Tiene pagar gas. Tiene pagar. Tiene pagar. Porque ahora que viene invierno vas a ver las estufas en los teatros. ¿Viste? No te vas a decir. No señora. Pongas el sobre todo. No. 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 No te van a decir así. Van a prender la estufa. Entonces. Vayamos. Ayudemos a las salas. Y si no. Este. Colabora. Si vos sos actor. Colabora con tu trabajo. ¿Sos iluminador? Andá. Y entre todos se puede hacer algo. Es cierto. No. Un amo no es el arte. Un ensenco en el arte. El arte es todo uno. Hagállase de las malas. Coencemos el otro día. El médico. Un médico es un artista. Por supuesto. Porque tiene que ser más un cirujano O sea, todo es arte en la vida En la vida es todo arte La política es un arte Pero De estar arruinando el arte, muchachos Necesitamos mejores artistas Hay artistas buenos en el teatro Y el teatro vocacional Es mucho mejor Que el teatro profesional Lo que pasa es que es distinto, Martín Para mí es malo, eh, ojo Sin depreciar a los... No, 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 el problema del teatro comercial Es que al Contar con figuras habitualmente De la televisión o muy conocidas Yo he visto Obras así Y la gente Ver al artista Hombre o mujer conocido De la tele, con que hable Y diga lo que fuere, ya le gusta Se levanta y aplaude La obra Con actores que no son de la televisión Si no tiene calidad Es difícil que llegue al público Claro Entonces El esfuerzo es mayor Eso es lo que te quiero Mira, yo ayer ¿Sabes qué? Ayer estuve viendo Estuve ahí por el Teatro de Buenos Aires Sí Antes de ir ahí A ver el casamiento de Garrel Y adivina Ahí es un teatro No es un teatro profesional Es un teatro vocacional Anda ¿Sabes quién estaba ahí viendo Por ir a ver una obra En la puerta? No Raúl Lavier Mirá O sea que si Raúl Lavier Que está a la vuelta Y es profesional Claro Porque si los actores Van a ver A teatro vocacionales Claro 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 Vos también te querés ver Andá No te digo que no vas a saber A Susana Jiménez O a Raúl Lavier Es que Raúl Lavier Es un ejemplo Porque va a ver obras Claro Que no son profesionales Exacto Sí, sí, sí Y él lo hace Todo lo tenemos que hacer Es cierto Así que bueno Agradecido Por haber venido Muchas gracias por venir Yo me sentí muy cómodo Y los felicito Por este espacio Que también es arte Porque la difusión De la cultura Es cultura Exactamente Porque la cultura Es la memoria De los pueblos Y hablando de cultura Vamos a sudar A los vecinos Que también Hacen cultura Hoy es el día Del vecino Ah, ¿verdad? Feliz día A todos los vecinos ¿Tenés buenos vecinos En tu casa? Sí Hay muchos chistes Con respecto a eso Pero no No hagamos chistes Yo tengo buenos vecinos Yo creo que sí Yo tengo Tengo hasta un perro Que es vecino Que juega con el mío O sea que Está todo bien Además compartimos El mismo destino Porque si se derrumba El edificio ¿El barrio? Todo se derrumba Todo Me hunde a la manzana entera Y nos sentimos Claro Por lo tanto Que los vecinos Tenemos que estar unidos Por supuesto Aunque hay mucha gente Que vive en el edificio Y dice ¿Usted vive acá? Yo no sabía Yo hace como 40 años No, viste Hay mucha gente Que no le da bolilla Al vecino Pero los vecinos Tenemos que cuidarnos Entre todos Yo te digo En mi barrio Yo vivo En una En una plaza Y tenemos el teléfono De toda la cuadra Claro O sea Mi teléfono Tiene toda la cuadra Yo tengo el teléfono Y entonces Cuando vemos Algo sospechoso Mirá Algo sospechoso ¿Vos te parece Llamar a la policía? Bien Dale, sí Claro Llamemos Y llamamos todos juntos Y se cuidan Y nos cuidamos Entre todos Porque yo O capaz que te dicen No, mirá Es mi primo Que vino de afuera Entonces Que vino borracho Entonces No llamamos a la policía El problema es Cuando le digan A una mujer Che, tu marido Está con una rubia Ahí te pasa Claro Esa es la complicación Ahí vemos Qué hacemos O es muy parecido A tu marido Bueno Claro, bueno Este Muy bueno Muy bueno Y por último La vez Dirección del teatro Sí Bueno Es el Auditorio Benami Yanshaudés 746 Casi Esquina Tucumán A una cuadra y media El shopping abasto Los domingos Excepto este domingo próximo No Pero todos los domingos A las 19 horas A partir del 24 de junio De 24 de junio Ah Bueno, excelente Muy bien Este domingo no Porque es el día El paro Excepcionalmente no A partir del 24 El homenaje es claro Muy bien Nos estamos encontrando Entonces Y vamos ahí con Volver De Carlos Gardel Una de las más conocidas Qué lujo Sí, el operador Lo tiene ahí en punta De la película Ahí con Qué sonido Bueno Muchísimas gracias Y nos encontramos El próximo lunes Entonces con Marisol Nos vemos el lunes Hasta luego Hasta luego Algo con celeste y blanco Hay que traer Es cultura y pasión La verdad que es lindo ¿No? Sí Muy bien Gracias Leo Gracias a todos Y vayan a ver El casamiento De Carlos Gardel Por supuesto Volver 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 Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que sursa pelo la vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Cerrarte en la sombra Se busca y se nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que solo será ver Tengo miedo de encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo